Es una película que a mí me emociona mucho estar. Tiene bugs, tiene risas, tiene partes donde vas a llorar un poquito. Tiene a una niña que es Camila, que es una actriz que no puedes dejar de admirar y de ver. Tiene una historia de los de la casa de retiro, que creo que es muy importante hablar. De que sí, a la tercera edad puedes empezar a soñar, a vivir, a disfrutar. Tiene unas peleas que te quedas con la boca abierta. O sea, es una película que tiene todo y que a mí me emociona mucho que esté llegando a México en este momento donde a veces parece que todo se cae a pedazos y puedes meterte dos horas a olvidarte, a reírte, a emocionarte con B.D. Víctor. Me acuerdo de una toma que corté en el ring, porque ya había pasado como movimiento de coreografía, uno, dos, y luego hubo como silencio del que nos daba las instrucciones desde fuera. Pues ahí era improvisar, improvisar. Y yo lo único que hacía era cubrir los golpes. Pero por más que Maravilla dice que si te pegan aquí no duele, pues si tus golpes sí me dolían. Y me acuerdo de pasar a rudo a ya, ya está, ya, ya, paremos, paremos. Corte, por favor. Pero para mí es un sueño, como ya lo he dicho en todas las demás entrevistas, específicamente hacer un boxeador, porque si bien no soy un boxeador en mi vida, ni me ha interesado nunca practicar boxeo, sí me gusta mucho verlo. Y sí crecí con ese referente de Rocky, ¿no? Tal cual el cliché del niño que vio Rocky, le encantó la trayectoria de vida de Rocky. Y con Frank, antes de viajar a España, estábamos en comunicación. De, oye, yo le mandaba cosas de Rocky, escenas de Rocky, te parece, te suena. Y Frank siempre abierto a, pues, podemos hacer, podemos ahí meter esos guiñitos. Lo cual a mí me hizo, como te digo, feliz como esta ilusión infantil de un sueño cumplido. Yo pienso que BD Víctor tiene muchos valores. Tiene, como decía, un elenco tan variado. Tiene como tres franjas de edad, que muy pocas películas tiene eso. Y sobre todo para toda la gente que la vea, es para todos los públicos, es para la familia. La pueden ver niños, la pueden ver personas normales, la pueden ver personas mayores. Y sobre todo los valores que tiene, que es lo que digo, la superación, el amor, el apoyo. Una madre que se desvive por su hijo, una niña que vea a su padre como un superhéroe o su padre que quiere ser el superhéroe de su hija. Todas esas cosas, a día de hoy, se pierden un poco. Y es bueno recordarle a la gente que es el motor de la vida. Entonces, por eso motivamos y queremos que todo el mundo la vaya a ver porque no se van a arrepentir. A ver, cruce, cruce, cruce. Ya, 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 sonó la campana, sonó la campana. No te escucho, no te escucho. A mí me hicieron soldados. Vamos, 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 más rápido entonces. Se mezclan dos cosas. Se mezcla la diversión al ejecutar las escenas. O sea, yo soy actor porque me divierte ser actor. Pero también la ilusión de que sabes que esto se va a llegar a ver en grande, se va a llegar a ver en un conjunto de trabajo de muchas personas, ¿no? Del editor, de toda la gente que está involucrada en un rodaje y en una producción. Cuando Frank a mí me dice, por ejemplo, oye, se me está ocurriendo que corras en las dunas ahí, pero vas a tener que llegar ahí un poco solo porque si yo te llevo a alguien que te acompañe, tengo que esperar a que esa persona salga, que me salga de cuadro porque el cuadro va a ser así. Él me preguntó cómo estarías a gusto. O sea, el sol está duro, las dunas, correr en dunas, pues no está. Pero mi parte de la que te hablo de ilusión, dice, esto se va a ver en pantalla, hermoso. Y eso es Rocky en Rocky IV corriendo cuando va contra Drago, subiendo la montaña de nieve. Y dije, yo quiero ver eso. O sea, quiero que mi familia vea eso, que la gente vea eso. Por supuesto, hagamos esa toma. A lo mejor en ese momento no es lo más divertido de tu vida. También, ¿no? O sea, a lo mejor estarte hundiendo los pies en las dunas. Pero le estás pensando en el gran resultado. Ve de Víctor. Es algo que aceptamos todos porque desde que leímos el guión, dijimos, esto es una maravilla. Poder ver tantos mundos compartidos y combinándose. Gente de la tercera edad, niños, gente joven de 30, de 40. Profesionistas, madres, escritoras, la madre de la niña protagónica, se supone es una escritora, novelista. En fin, tú ves estas posibilidades de seres que quieren salir adelante y que es muy importante, como tú dices, que se vea en streaming, en pantalla grande. Gente que tiene anhelos de progresar, pero no pisando a los de al lado, sino porque reconoce sus talentos. Me daba cuenta de lo dividida que están las familias por lo que vemos usualmente en el espectáculo. Y eso es lo que tiene Ve de Víctor, que estoy seguro que si la ponen en una casa, va a pasar el jefe de familia y va a ver a los hijos y a la esposa viendo Ve de Víctor todos juntos, porque es un tema que nos interesa a todos, que a todos nos toca, que no le molesta, como decía Marta, no le molesta a nadie. Yo tengo nietos, los más grandes ya tienen 18 años, la más chica está muy cerca de los 9 y hay cosas que me molestan mucho que oigan y que vean. Y pues aquí lo que se ve y se oye son cosas muy agradables y muy familiares. Y para mí fue una gran satisfacción porque esta bendita carrera te da la oportunidad de viajar y de conocer lugares que en tu vida puedes ir a conocer. Y además la historia de cómo se manejan los valores, de que cuando tú tienes un objetivo de lograr algo, lo puedes lograr, porque todo se puede lograr. La magia te lleva al éxito y sobre todo cuando te apoya la gente. Entonces en este proyecto tan interesante como es Ve de Víctor, se ve reflejado eso, se ve la comedia, se ve la unión, se ve la familia, se ve la madre, la hija, el hijo, se ve todo eso viene mezclado. Es una bonita historia, se van a divertir. Los invitamos de verdad a que asistan a la sala y se diviertan. Pueden ir con toda la familia porque es una película familiar, no tiene tintes de ninguna cosa fea y pues los esperamos. Gracias por ver el video.